Seguimos a vueltas con la patada de Gabriel Paulista Vinicius y lo que te rondaré, Morena. Es verdad que el jugador se le fue absolutamente la cabeza con esa patada sin Toni Son, fiel reflejo de la frustración que está viviendo no solo el jugador, sino también el Valencia en una temporada que está siendo absolutamente para olvidar. El jugador, que ya ha pedido perdón, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión, pero lo que me preocupa también es la criminalización que se está haciendo de Gabriel Paulista, incluso desde algunos sectores de la prensa que están pidiendo una suspensión para toda la temporada. Me parece, sinceramente, desproporcionado un castigo de tal calibre. El caso es que, como digo, te rondaré, Morena, con esta patada de Gabriel Paulista Vinicius. Un Vinicius que, por cierto, está en el blanco de todas las acciones. Ahora vuelve el Real Madrid a Mallorca el domingo. Se va a reencontrar con un jugador como Raíllo, ya ha tenido sus más y sus menos. Ahora con Paulista, con Bayou, con Raíllo, así que vamos a tener cola con este asunto. Pero en el caso de Gabriel Paulista, sinceramente, me parece muy desmedido, muy desmedida esta criminalización que se está haciendo del jugador hispano-brasileño.